Sí, se nos reventó una tubería de agua, que Luis arregló el año pasado. Ese tubo allí, una vez se descompuso y Luis lo arregló. Y a los pocos meses volvió a pasar lo mismo. Hace como un año. Sí, la primera vez que usted tuviera dos meses se volvió a descomponer. Y Graciano, el señor que limpia el pasto, ya sé, él sabe lo todo, lo arregló. Bueno, ¿recuerdas antes de irnos a Canadá, me parece? Fue Graciano, y los pilló, y luego fue Graciano. Ok, bueno, fueron como tres o cuatro veces. Y hoy en la mañana otra vez se descompuso, se quebró. Y yo escucho a Luis que dice, ¡ay, cabrón! Sale con su camisilla, sale en calzones amarillos, verde limón, verde chimiscle, en calcetines, y se va hasta la calle. Y yo, Luis, ¿están en calzones? Lo dirán en calzones. ¡Cállate! Salió en calzones a cerrar la llave principal. Y pudo cerrarla, y anduvo no sé cuánto tiempo fuera sin calzones. ¡Ay, Luis, qué pena! ¿Cómo que sin calzones? Enseñando ahí el tamal. ¡Así me fui! Por eso es un calzón. Yo le llamo a Graciano otra vez. No, 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 no. Le llamo a un, ¿cómo se llaman los que arreglan llaves? Un... Un plomero. Un plomero. Un plomero. Un plomero que no son los que avientan plomo. Me imagino, me imagino que en el plomero sí, los que avientan plomo. Son pistoleros, ¿no? ¿Avientan plomo? Y ya vino el plomero, llegó así como cuando llamas el 911 de volada. Porque tenía el tiempo. Pero ¿cómo hacen dinero a esa gente? No son nada baratos. No, pero eso es el pecho que necesitas y no la voy a seguir regando. Y ya está garantizado por un año. Y así que mientras... ¿A qué horas estimas que vamos a tener agua de regreso en casa? Si no por irme a bañar al gimnasio. No hay una hora. Ah, una hora está bien. Ay, baby. Pues así está la cosa, baby. Oye, baby. Hay algo que no te había querido contar. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que te dije que ya estoy listo para el viaje? No encuentro mi pasaporte. No, man. No encuentro mi pasaporte. ¿Ya te quedas? Así me lo resuelves tan rápido. Si no puedes pasar la frontera de regreso, ya te quedas. Si pagas el coyote. ¿Cuánto costará un coyote en estos días? Baby, yo no sé. No me lo digas ni de broma. ¿Cuatro mil mil dólares? ¿Ah? Cuatro mil, cinco mil. No, con eso vivo todo un año allá donde me voy a quedar. ¿Qué habla el señor Plomero? 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 Pues ahora, Brian. ¿Qué es eso? Brian. Es que ya no va a ser una hora. Van a ser tres horas de espera. Y uno con esta hediondez de cuerpo. Ponte perfume. Échate mucho perfume. Ponte perfume. Y el cháverlo. Hijo. Pues sí, pues para eso estoy pagando una millonada. Una millonada. Más que se que me bañen en el gimnasio. Que tienen agua filtrada así para que el pelo no se maltrate y todo eso. Es lo que voy a hacer. ¿Qué? Pues si van a ser dos horas, sí. En el gimnasio tardamos dos horas. Se va a lavar las manos y no tiene agua. No, pero yo en el gimnasio no me baño. A mí, si voy a ir al gimnasio, voy a empuercarme. Lo van a ser dos horas. De aquí que regrese, hasta me llego aquí, me baño a gusto. Y ya estoy listo para irme a la celebración. ¿Me quiero bañar aquí en mi casa? Sí, me quiero bañar en mi casa. A mí me gusta agacharme a gusto. Me gusta enjabonarme todo. En el gimnasio no puedo porque me agacho poquito y se me salen las nalgas por la cortinilla. Mi cortina, son puertas. No, los que tienen puertas son para los incapacitados. Tú te vas a incapacitado, no me imagino. ¿Ostos tienen cortinitas, no tienen puertas? Bueno, pero es una puerta que te tapa de aquí a bajito de la verija. Te agachas un poquito, te subes un poquito y se ve todo. Y los que lo tienen un poquito más larga, se puede asomar la misma. So, conector de la policía, me tengo que llamar a este lugar para el policía. Ay, chiquito, cómo te quiero, mi amor. Te voy a contar algo. Esta Valentina. Esta Valentina últimamente, porque por culpa de Luis, ha tenido mucha libertad al jardín. Estoy hablando contigo, ¿ah? Mira la cámara directamente. Tiene mucha libertad al jardín. Se le abre la puerta y sale cuando le da la regalata gana. Y le gusta comer cherries. El vecino tiene un árbol de cherries y se caen. Y esta se las traga todas. Todas esas cherries se las va comiendo. Todas, todas, todas. Se las come con todo y hueso. Y entonces, hoy, nos encontramos una vomitada color morado. Roja, así una morada, una vomitada como, como cherry. Bien babosa. Y es porque, pues, esta niña se anda vomitando porque se anda tragando cosas que no debe. Y, ¿estás escuchando, muchacha? Más te vale. Ya hablé con tu papá. Y le dije que tenemos que controlar tus salidas al jardín. No te voy a dejar. Oye, exprésame atención. Me estás ignorando. Que ya no te vamos a dar tanta libertad en el jardín hacia lo loco. Tus saliditas al jardín van a estar controladas. 24-7 por mí o por un supervisor mayor. Porque no quiero que te estés tragando cualquier cosa que te vaya a hacer mal. Y que me vaya a perjudicar a mí emocionalmente, físicamente y económicamente. ¿Entendiste? Bueno. Y también quiero avisarte de que mañana, miércoles o pasado mañana jueves, te vas a bañar. Te vas a dar una buena bañada. Porque andas como... Como por Dios era. Cochina, cochina, cochina. Este valentino está bien loca. Voy a llegar en gimnasio. Y también fui a Costco. Miren todo lo que me compré. Solo fui a Costco a comprar todo lo necesario. Pañales para los perros. Servilletas de cocina. Papel de baño. Porque también hay que limpiarse uno la cola. Y también me compré. Ah, compré. Esas proteínas, muchachas, a mí me encantan un montón. Tienen 30 gramos de proteína. 160 calorías. Un gramo de azúcar. Bajas en grasa. 24 vitaminas y minerales. Buenísimas. Por ejemplo, para después del gimnasio. O para reemplazar una comida. Esto me encanta. Lo único que no me gusta. Es de que tienen leche de vaca. Pero es lo de menos. Gluten free. Buenísimas. Y eso no sé cuánto me costó en Costco realmente. Algunos 30 dólares posiblemente. No tengo ni idea. También me compré. Bueno, estas se las compré a Luis. Porque siempre me había pedido uno de estos. Yo le compré uno de estos para el agua. Para el gimnasio. Pero le compré uno y lo perdió. Así que ya no le volví a comprar. Después me dijo que le comprara estos. Dos que son muy populares. El Thermo Flask. Y le compré un paquete de dos. Este que es de este. Y luego este que es negro. Y este lo voy a dar a él. Y este me lo voy a quedar yo. Por si es que necesito uno. A ver qué tal salen. ¿Alguien de ustedes los ha comprado? ¿Los ha utilizado? ¿Qué tal funcionan? He mirado a mucha gente en el gimnasio. Que los lleva. Y no sé. A mí me gusta el mío. Este que compré. Que es de cristal. Pero está forrado en. En. ¿Cómo se llama? Está forrado en. ¿En látex? No, no látex no. Sí, sí. No látex. ¿Cómo se llama? En silicona. No te lo sé. A ver. Estoy aquí. Y. También ya se fue el hombre. Ah. Ya terminó el hombre. Que nos está arreglando la. La tubería que se rompió. Qué horror. Quedamos sin agua un buen rato. Ahorita voy a ver el trabajo que hizo. A ver qué tal se ve. El daño. O la reparación. La verdad que sí. Costó carito. Sí, sí, sí. Por unos cuantos. Cientitos de dólares. Pero esperemos de que quede bien. O sea. Es un plomero profesional. De una agencia reputable. Y tiene lo mejor de todo. Que es de que tiene un año. De garantía. Por si su trabajo falla. Si X cosa no salió muy bien. Pues se le llama. Y viene a repararlo. De voladita. Allá está el daño que sucedió. Wow. Hizo muy buen trabajo. Reemplazó todo este tubo. Por. Que será. Cobre. Yo creo. Reemplazó eso. Y reemplazó esto de aquí. Nada más que dejó su hoyo ahí. Bueno. Pero hizo. Excelente trabajo. Muy bien señor. Préstame unos. Dice el sol. Me está molestando. ¿Cómo estás hermano? Se me olvidaron mis lentes. Y el sol está. No hay sol pero. Tengo unos ojos muy delicados. Que cualquier mínima luz. Mira. Me pone mal. ¿Sigar los ojos entonces? Bueno así voy a hablar. Vamos a una siguiente graduación. Del mes. Y yo creo que la segunda y la última. Y acá llevo el guapo de mi marido a un lado. Aunque yo no lo pueda ver ahora. Va bien vestido. Bien guapo. Les voy a contar una historia. Sí. Que me hace molestar mucho. Ay tú cállate ya. De por sí la gente ya me trae en jabón. Sí. Que te hago mucho molestar. Que no te ayudo en nada. Cállate. Ustedes no le hagan caso a Luis. El otro día. El sábado. El sábado que fue a cortarme el cabello. Mi amigo el ruso. Alisher. Alisher. Me llevó al lugar donde estaba Luis esperándome. ¿No? Y Alisher llega y le pregunta a Luis. Uy. Nota la diferencia del cabello de Yasman. Y todo ese rollo. ¿No? Yo conozco que Luis. O sea. Ni sabe cómo está mi cabello hoy. Ni cómo va a estar al rato. Ni cómo va a estar mañana. Son cosas que no pone atención a esos detalles. Yo no me fico en pequeñeces. Sí, sí, sí. Pero Alisher preguntaba bien entusiasmado. Uy. Pero mira. Notaste que rápido le crece el cabello. El cambio. Oh yes, yes. Luis nomás le decía. Oh yes, yes, yes. Cuando Luis dice dos o tres, diez juntos. Quiere decir que no sabe ni madre de lo que están hablando. Le preguntas. Oye Luis esto. Oh yes, 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 yes. Cuando le hace así. No sabe ni idea. No tengo ni idea. Y Alisher preguntándole. Luego Luis. Oh yes, 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 yes. Y a lo que viene el punto. Es de que Alisher es muy así. Cuando tiene sus parejas. Él requiere que lo investiguen de arriba a abajo. Cómo se ve. Cómo está. Si le crece una uña. Si el pelo está corto. Si el pelo está largo. Y si su pareja no se fija y no le halaga esos pequeños detalles. Él se enoja mucho y rompe la relación. Ajá. Sí, así llega el drama. Si me tengo que preocupar por todo lo que me preocupo. Por eso yo. Y on top of things. Tengo que preocupar por tu cabello. Sí. Oye, me enamorques y jomas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo lo he hablado antes con Alisher. Me pregunta. A ver, no puedo ni la cruz de mi parro. Y ahí todos quieren cargarme estos puertitos. No, no, no manches. Y Alisher, a ver, hemos platicado. Y luego me dice. Ay, pero ¿cómo es la relación de ustedes? Que van a un café juntos. Y tú te sientas en una orilla y en el otro. ¿Por qué no están siempre juntos? Le digo. Primero que nada porque a mi marido no le gusta. Y después porque yo me acostumbré. O sea, yo no puedo tener el chicle pegado conmigo todo el mendigo día. Por Dios, no. 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 A él me gusta mi independencia. A mí también. Por Dios. Sí. No, o sea, es una sofocación increíble. Qué loco con su tema. Sí, sí. Y él por eso terminó una relación como de seis, siete años. Nomás porque el novio no le ponía atención. Bueno, ya vivían juntos. Nomás porque no notaba sus pequeños cambios en sus cositas de la vida. Así que se hacía todos los días. A ver, déjame ver hoy. ¿Qué me hice hoy? Te dejo bien el pelo, baby. No, pero es increíble cómo a veces la gente se complica la vida por nada. Baby, hay cosas que son importantes para ti. Hay cosas que son importantes para mí. Yo te apoyo en lo que tú haces. Tú me apoyas parcialmente en lo que yo hago. Ay, tú no, tú no necesitas. Límpialos. Tú no necesitas, yo sí. Uy, también mugro. ¿Cómo puedes ver con estas cosas mugrosas? Tengo ojos de águila. Ese es igual que tu mamá. Ay, muchachos. ¿Cómo dice tu mamá? Ay, muchachos, limpiámoslos. No, ni siquiera limpiálos. La señora siempre anda comprando lentes nuevos para ver, porque no ve. Vamos a comprar unos lentes nuevos, muchachos. Ándale, vente. Y ahí vamos en el carro. A ver, mamá, déjame ver tus lentes. Se ven buenos todavía. Ay, fregaderas. Veo mejor sin lentes. Y luego Luis se los quita. Ay, mamá, están bien puercos. Puerca tu conciencia. Y luego Luis se los limpia, se los deja limpiecitos. Y luego la señora se los pone así. Fíjense. Los agarra así. Así se los agarra de en medio. Así, 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 así. Pues de este ya miro un poquito mejor, pero de este no veo nada. O no, miento. No, no mientes. Así es cierto, así lo de mamá del día. Burlate de mi madre, burlate de mi madre. Cada seis meses compro unos lentes nuevos porque no ve. Es que nunca los limpia en su vida. No, ella quiere andar con la última moda. Así sí, no, también es. Pero están muy grosos sus dientes. Sus dientes. Sus lentes. Los dientes. Los dientes también los tienen muy grosos. Le voy a decir a tu suegra, ¿ok? ¿Qué más bebé hermoso? ¿Qué cochinero hiciste hoy? Luis, ¿qué hice? Cuenta tu pinche chisme. ¿Tú cuenta? Te doy la oportunidad que te desahogues. No sé para cuánta gente cocinaste, pero un porquerío que dejaste de un tiradero de grasa y manteca en toda la estufa. Eso me cae tan gordo. Me tronó el cuello vinando. Qué bueno. Que te sigue tronando. Bueno, no te trone ni otra cosa. Cuando no cocino, ¿por qué no cocino? Cuando cocino, ¿por qué cocino? Eres cochinito. Es que un buen chef. Eres coche. Un buen chef pone su alma y corazón en cocinar. Y no se fija en el desastre que está haciendo. Tú ni buen chef eres. O sea, las cosas por lo que son. Dios mío. Otro tarugo con ese cuento. Oye, baby. Dime. Ya tenemos que ser el próximo me caso, lo mato, me lo echo. La gente nos ha dado unos buenos nombres y unas buenas ideas. A ver, dime. No, no te voy a decir nada. Te voy a agarrar por sorpresa. Y yo creo que esta semana lo vamos a grabar. ¿Te parece? ¿Qué dice mi chica? Ya se acabó la graduación. ¿Cómo les gusta el pedo a ustedes? A todos. A todos les gusta el escándalo. Desde el más chiquito hasta el más grande. Ay, no. ¿Cómo les gusta el escándalo? No, no se mire, no se mire. No se mire, no se mire. ¡Cállate! Oh, my God. Oh, my God. Oye. Vale. Luis. Hay mucha conmoción en redes sociales. En YouTube. ¿Por qué? Porque Tito tiene un soplo en el corazón. Sí, también lo tengo, baby. A ver, ven, explícanos qué es un soplo en el pinche corazón. Un soplo. Un soplo, se llama en español, ¿no? En inglés se llama, déjenme acuerdo, un... Ay, ¿cómo dijo? Un rumor. ¿Un rumor o un tumor? No, no, pero el rumor. ¿Cómo se llama en inglés? Un rumor, ¿no? Sí, así me dijo el doctor, tiene un rumor. Como un rumor. Y yo lo traduje literalmente. Le dije a Luis. Luis, Tito tiene un rumor en el corazón. ¿Qué? Un rumor. Ah, un soplo. Y un soplo. No sabemos exactamente qué es un soplo. Vamos a ver si Luis nos explica. ¿Qué demonios? Es un soplo en el corazón. Baby. Honestamente, del 1 al 10, ¿cuánto me quieres en este momento? Del 1 al 10. Tienes 3 segundos para contestar. 3. Vamos a ver. ¿Dónde, baby? Oh, my God. Ya. Ya encontré mi pasaporte, finalmente. Yo sabía que lo tenía que tener en algún lugar. Me puse a buscarlo esta noche. Y, a ver, es este. Y le di vueltas y vueltas y vueltas a la oficina. Y me lo encontré adentro de una... De un archivo. De una carpeta de impuestos. Y no sé qué rollo. Ahí está. Ay, finalmente ya lo tengo. Y está... O sea, está súper bueno. Todavía no expira. Expira hasta en el año... Espérame. Creo que ahí lo mire. ¿Cómo está? En el año 2000. Expira. Ay, me gustaría mostrarles la foto... De cómo me veo en este pasaporte. Este expira en el año... ¿En qué año expira? En el 2020. En noviembre del 2020. Déjenme ver si les puedo mostrar... Cómo me miraba en este pasaporte. Sin comprometer información. Vea usted. Pasaporte lo saqué en el año. ¿Qué año será este pasaporte? Este lo renové en el año... ¿Eh? Pues acá en el 2010. Hace... Siete años. Hace siete años. ¡Wow! Sí, siete años. ¡Oh, my God! ¡Qué horror! ¿Cómo cambia uno? Pues sí. Ya tenemos pasaporte. Ya podemos regresar a gusto. A mi casa. Bueno, muchachos. Ahora sí me voy a dormir. Ya es súper tarde. Ella, Luis, está dormido. Pero yo tenía que buscar este pasaporte. Antes de mañana. Porque ya voy a ser martes. Mañana es miércoles. Y nos vemos en un par de días. Así que me urgía tenerlo. Pero ya, ya lo tengo. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias por vernos. Goodbye. Goodbye, bye, bye, bye.